Hola y bienvenidos a Vale la Pena, hoy con la nueva sección de Emprendimiento, donde les presentaremos el evento Evolución, en el cual los nuevos egresados del programa de diseño de modas del SENA y próximos empresarios Vallecaucanos nos enseñaron sus creaciones. Efectivamente Mónica, estuvimos en el evento, la pasamos muy bien y presentaron unas propuestas muy novedosas que les queremos mostrar a continuación. ¡Gracias! Carmen, bienvenida, queríamos preguntarte primero, ¿cuánto tiempo demora organizar ese tipo de eventos? ¿Cómo es la dinámica? Quisiera que nos contaras un poco al respecto. Claro, mira, muy buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias por estar acá, gracias por compartir este triunfo con nosotros, esta alegría, pues yo emocionadísima de tenerlos aquí, de que me están escuchando y de poder expresar todo esto que para nosotros es un logro muy importante. Somos personas normales, que trabajamos en empresas normales, somos personas que ganamos mínimos, pero que tenemos sueños y esos sueños son los que nos hacen en este momento estar parados acá, realizando este evento, terminando esta graduación que para nosotros es parte fundamental de nuestra vida y del progreso de nuestras familias. Estoy representando a la diseñadora Dolly, Dolly Palacios y hace ya más de tres meses como ella es conocida amiga familiar, entonces se dio la oportunidad. ¿Cómo calificarías entonces el evento del día de hoy? Pues personalmente a mí me gustó, me encantó, no quedas en un lugar así, pues el concepto como tal es muy, muy, muy chévere, muy revolucionario. ¿Cómo lo calificarías? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, de 1 a 10, 10, me parece que la logística estuvo muy bien, hubo calidad, hubo trabajo en equipo que es lo más importante y me parece que es excelente, un buen cronograma y creo que se cumplió. Tenemos los nuevos graduados de diseño de modas en el Sena y tenemos una invitada muy especial, la nueva diseñadora Andrea López y su modelo que nos está exhibiendo su fabuloso vestido. Andrea, bienvenida y quisiera que nos contaras qué quieres decir con este diseño que acabas de realizar, que fue el que vimos ahorita en la pasarela. Ok, muchas gracias. Bueno, lo que traté de inspirarme en el momento de crear un diseño como estos, es en, pues el concepto es de destruir para construir, ¿sí? Entonces la verdad llevar este vestuario, ese proceso es muy hermoso llevarlo. ¿Por qué? Porque a través de algo que creíamos que era tan innecesario, o sea, que no era útil para nosotros, podemos construir algo que pueda dar formas, realmente darle el volumen no significaba de, o sea, no de reflejar tanto la, quiero decir como la, perdón, como la figura de la mujer, sino que ella se resalte por su belleza y no por una figura. Diseñador, ¿trabajaste y qué fue lo que más te gustó de haber participado el día de hoy en este evento? Bueno, a mí me tocó trabajar con la diseñadora Gloria, me gustó la innovación, su forma de pensar, porque para armar este diseño fue algo muy innovador y algo muy espontáneo, muy bonito. Este evento lo calificaría del 1 al 10, lo calificaría con el 9, porque hubieron nuevas colecciones, los diseñadores se lucieron y estuvo muy espectacular el evento. La palabra más importante que yo utilizaría en este momento es que no dejen de soñar, que los sueños, si tú te los tienes en la mente, los tienes en tu corazón, seguro que se cumplen, no hay que desistir, hay que luchar, hay que ser cada día más constante, hay que tener más fuerzas cada día y hay que jugársela toda, hay que innovar, hay que ser inteligente, hay que pensar, hay que tener buenas relaciones con la gente, hay que compartir con los demás, hay que sonreír siempre. Eso pienso yo y soñar, absolutamente soñar. Si tú no soñas, no, no pasa nada. Gracias a todos los que hicieron posible este evento y principalmente gracias, infinitas gracias a Mauricio Arango por todo el apoyo, por estar ahí en cada momento, en cada llamada que le hice para que nos ayude con lo de las modelos. Gracias. 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 Cuéntanos. ¿Qué piensas del logro de tu hermana? Pues ella desde hace mucho tiempo. Yo diría que desde muy pequeña siempre le ha gustado todo el tema de la moda. Desde hace muchos años ha intentado digamos que incursionar en el mundo de la moda, en innovar en él. Ahorita ya con esta presentación y con este gran logro de ya terminar su carrera, ya ha ido muy bien con el tema de los diseños, ha innovado bastante y pues yo me siento muy orgullosa por ello. Gracias. 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 Diana, cuéntanos, ¿cuál fue tu inspiración para la colección que presentaste? Mi inspiración fue pues basada en las mujeres que tienen mucho malestar en los días del periodo. Bastante interesante ese tema y sobre todo que afecta a todas las mujeres. ¿Y de dónde sacaste la inspiración? Porque la verdad es un tema que se ve recorrentemente pero no en la moda. Exactamente, de escuchar tantas quejas, de ver que las mujeres siempre están con cólicos y así tienen que levantarse cada día, tienen que ir a trabajar, tienen que ir a estudiar, entonces fue basado en eso. Sufría mucho de ese tipo de malestares, la idea fue crear ropa interior que lo pueda calmar durante todo el día. Cuéntanos, ¿qué piensas del concepto de evolución, del reciclaje, de todo ese modo amigable con el medio ambiente? Pues evolución, la evolución en sí fue la evolución de nosotros, esa es la evolución del proceso que hemos tenido. En cuanto al reciclaje y en cuanto a la ecología, pues a ver, ¿qué te puedo decir? Que es como la forma de concientizarnos de todo el trabajo que hemos elaborado. Hay muchas opciones para reutilizar, para dejar de desperdiciar, para no malgastar. ¡Gracias! 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 Bueno, Iván, ¿y qué tal te ha parecido este evento? Definitivamente, Mónica, fue maravilloso y se nota mucha proyección en estos nuevos profesionales. Sí, pero continuamos con más después de los siguientes comerciales. Esperamos que hayan disfrutado del programa. Los dejamos con más imágenes de la pasarela. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.